La cifra de muertos por COVID-19 ascendió a 7.861 personas en el mundo y a 191.261 casos confirmados de contagio, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud. Las cifras, actualizadas la mañana de este miércoles, significan un aumento de 776 muertes en el mundo y de 16.601 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El incremento es considerable con respecto del mismo periodo del lunes al martes, cuando las muertes en un día fueron 579 y los contagios 6.062. Italia es el país más afectado por la pandemia después de China. Acumula un total de 31.506 enfermos y 2.503 decesos desde el inicio del brote al interior. De acuerdo con la OMS, ocho nuevos países o territorios del mundo registraron sus primeros casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa de China anunció este miércoles que recibió la aprobación del gobierno para realizar las primeras pruebas de la vacuna que desarrolló la Academia Militar de Ciencias Médicas desde el brote de la epidemia en Wuhan. Tanto Turquía como Perú decidieron repatriar a ciudadanos. Al menos tres países, Colombia, República Dominicana y Australia, declararon estado de emergencia. Este último prohibió a sus ciudadanos viajar al exterior. Asimismo, la Unión Europea comunicó formalmente la medida de cerrar por completo sus fronteras exteriores durante 30 días. Los países del bloque también repatriarán a ciudadanos europeos.